Hola amigos Antonio Maeso, hoy tengo aquí un grupo reductor con una carcasa de magnesio que pone por aquí magnesio AZ91D. Dejadme que os enseñe cómo está y a ver si somos capaces de soldarlo, acompañadme. Bueno pues el dueño me cuenta que posiblemente en un momento dado se necesitó cambiar este retén y por alguna razón pues se martilleó esto en exceso. Hasta el punto de que le saldría algún principio de grieta que ha terminado propagándose hacia ambos lados del material. Así que vamos a ver cómo podemos terminar de sanear y de limpiar esto para soldarlo. Ya que el problema que tenemos siempre en este tipo de soldaduras en cajas reductoras o cualquier tipo de caja de engranajes que está bañada en aceite es que el aceite es sin duda un problema que hay que atajar porque tiene que estar completamente limpio. Bueno pues por arte de magia, bueno más que por arte de magia por un buen rato aquí de trabajo, pues he conseguido tapar esta pieza, esta grieta de magnesio. El desafío como siempre las piezas de fundición es toda la suciedad que sale, todas las impurezas que hacen muy difícil conseguir tapar todos los poros. En esta en particular el final de la grieta allí dentro ha sido también un desafío porque es muy difícil colocar la antorcha correctamente. Y luego se provocan también unos reflujos al ser una cavidad cerrada que no ayudan a la buena fusión. Pero bueno pues aquí está el otro lado, el caso es que al final pues ha sido posible taparlo. Con lo cual bueno pues otra reparación aquí en soldaduras especiales Antonio Maeso Almería. Más como estas en mi blog, en la lista de reproducción del canal. Y gracias por estar ahí como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.